Sí, así es, así es, igual un rival incómodo, un rival que viene con mucha confianza, un rival que está en la punta, un rival que está bien dirigido, así que, bueno, va a ser un partido bastante duro, pero bueno, a ir a dar lo mejor y buscar sumar. Puede ser, puede ser que sí, puede ser una, como por ahí llaman la prueba de fuego, andan muy bien ellos, tienen gente con gran calidad, que están marcando diferencia y bueno, hay que estar muy atentos nosotros, como dices, queremos reafirmar, queremos ir a hacer un gran partido allá a Tijuana y buscar sacar el resultado a favor, importantísimo, importantísimo, no queremos dejar ir más puntos y como dices, queremos ir escalando poco a poco y estar entre los primeros lugares. Claro, el desgaste, bueno, sí, sí, sí está ahí, pero son chavos o no creo que, yo creo que se van a recuperar rápido, no creo que haya problema y pensar, pensar en Tijuana y dar lo mejor y yo creo que vamos a hacer un gran partido. Sí, 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 digo, pues como cualquier partido, que hay que ir a ganar, digo, obviamente hay otras circunstancias que por ahí te permite manejar el juego o si llevas una ventaja, esa ventaja, pero bueno, hay que ir a ganar como sea y bueno, vamos a ir con esa idea, pero primero hay que pensar en Tijuana, después ya pensaremos en Montreal. ¡Gracias!